Lo que voy a poner en corto es que hay un evento que hay que estar en el rancho, ya sabroso, y para este evento hay que pedirles para hacer un rancho más limpio. De manera que siempre hay que decirles que un día que hay que estar juntamente con la vida de Aladrom y el mesendario, que constantemente se acumularan de un modo u otro. Y me queda punto en el mes y dice mi mesco, ¿te qué día nos queda el rey mob de bull aquí? La situación de hoy, señor Huck, cuando me trajo aquí, hoy me trajo aquí, hoy me trajo aquí, hay que estar en dos tantos, un viaje más a trajar aquí, de adicto ambulante aquí, de manera que no te llaman. Y para decir tantísima vez a encontrar en nuestra guarda puntada, Marlon o City Inspector, por favor, vos estamos viendo en un man, etc., etc., no siempre hay ayuda y para dar un man. Pero mi pregunta te dice, ¿te con largo? A mí te dice, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Sorry, mi tuyo esa palabra, pero a mí te va a dar. Y también está constantemente, Mr. Hasilimpi, nos ves si iba agua para la más. Mi mano cansa, señor. Queremos, ¿verdad? Mi mano cansa. Pero sobre todo, día a día, día a día, está que me hacen cosas aquí. Mi te puede ver, es solución. Mi te conviene aquí, no está de una instancia solo, pero de varias instancias. Permite que era que hubiera tiempo que no se viste a usar más duro de aquí, para sobrar. Esta situación no puede ser aquí. Todas las manos tienen un mismo problema aquí. Si se limpian, después de dos manos, ya se limpian. Todas las manos. Todas las manos. Las manos de rotura de Botovac, lo cual, lo también está pasando. No se escucha. Hay dietición con nosotros, para nosotros, gente y transmisión de virus sin inspector, conjuntamente, con gente die kind boundaries. No hay protección necesaria también… No hay ninguna protección, la tarjet�� que nos querían yingerse con las palabras insol especulantes, arrast stratégidas. Y avez algo, ustedes casi no le den aprecien. Y, ustedes dijeron que los difítenian más. Asi. Bueno, mi pregunta es otra vez, ¿de qué día a las potestras tolerar estas alles las cosas aquí? Había tiempo que ahora que sí, el ministerio pone más duro de la situación que va a hacer en el que no puede seguir. Y no te quedan en el radio solo, full round de isla.